Somos 970 Universal. Somos comunicación. 970 Universal. Somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento. 970 Universal. El destapabocas. La columna de Juan Grosso es presentada por Botica Animal. Bienvenido, Juan Grosso, a esta columna de Bienestar Animal especial con invitado. Invitado que anda distraído por ahí y recibiendo mimos, ¿eh? Buen día, ¿cómo están, chiquilines? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien. Bueno, vino Brownie a visitarnos. Vino Brownie. Porque, bueno, ayer fue el Día del Animal y entonces tú, ¿qué dijo? Bueno, vamos a traer a Brownie para que esté representado acá. Así es. Es un divino, Brownie. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de las razas chicas y después vamos a hablar un poquito de los bulldogs franceses especialmente. ¿Te parece? Dale. Bueno, los cuidados de las razas chicas, porque esto es un tema, ¿no? Hay diferencias. Nosotros no nos podemos... Antiguamente todos los perros eran perros y está, al fondo, la cadena, la cuerda, ¿no? Ese tipo de cosas. Comían lo que comían. Bueno, ahora ya no. Cada vez hay más razas también. Hay muchas razas pequeñas. ¿Por qué hay cada vez más razas nuevas? Y bueno, en realidad las razas no es necesariamente que sean nuevas. Porque si vos vas al origen de las razas, son todas viejasas. Son viejasas. Lo que sí hay, por ejemplo, los bulldogs franceses, que es el caso de Brownie, acá ahora, bueno, hay un estallido como, digamos, mundial. Son rachas, tendencias. Sí, sí, son como modas. Viste, allá me entro en lo del bulldog francés. El bulldog francés tiene una característica. Los perros chicos son re cómodos para tener un apartamento, se adaptan mejor. Tienen una cosa a favor, pero que les juega a ellos muy en contra, que son sedentarios. Entonces, sillón, almohadón, onda tele, bueno. Yo pensé que Brownie iba a dormir todo el programa, pero bueno, está con mucho estímulo y jugando con mucha gente. Pero en realidad él, o sea, si viene un segundo día, que ya conoce el lugar, conoce a la gente, va a ponerse a dormir y más nada. Claro. Sí, sí, no, pero además me está escuchando, me está escuchando Brownie, porque quedamos en eso. Está a uspa de Clarita, que Clarita ama y tiene una bulldog también. Ah, también, me muero. Sí, claro. Sé que yo. Eso es lo máximo. ¿Se la robaron? ¿Dijo? No, 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 que se va a robar a Brownie. Ah, que se va a robar a Brownie. Bueno, eso es un tema de las razas chicas y particularmente de los bulldogs francés. He tenido varios pacientes que se los han robado y es un tema, ¿no? Lo estás paseando con la corredita y pum, te paran ahí. Bueno, ¿por qué tantas razas? No, porque yo me puse a hablar del bulldog francés. El bulldog francés se puso de moda y fue como un estallido, pero el bulldog francés hace mucho que existe. Cuando apareció el bulldog francés, la gente creía que era una raza que la habían inventado ahí al otro día, ¿viste? Como que, pa, qué raro. Este, no, nada. El bulldog francés tiene el origen en el bulldog inglés y en los dogos franceses. Sí. Sí. Son las razas primos armadas. Igual el dogo es el triple tamaño. Sí, sí, no, nada. Pero el inglés es muy parecido. Pero bueno, los franceses... Es como el bulldog original y es más grande que el bulldog. Es bastante más grande, suma. Yo tuve uno. Sí, sí, sí. Divinos también, ¿no? No sabía. Bueno, entonces eso es lo que decías. ¿Por qué las razas? Bueno, razas siempre hubieron. Como que empiezan a ponerse de moda. Yo tengo un bóxer, los bóxer también. Ahora están bastante en apogeo de nuevo. Hay varios. Y hay, inclusive, hay una tendencia que vamos a hablar después, que es de los animales brachicéfalos, estos, los ñatos, los pucarlinos, los bóxer, los bulldog, los distintos, ¿no? Bulldog inglés, bulldog francés. Los dogos de burdea, que a mí me encantan. Son esos grandotes preciosos. Hay una cantidad de perros así, que son brachicéfalos, que tienen sus complicaciones. Pero bueno, ahora después... Bien, y hay razas, ya que estás hablando de perros chicos, hay razas chicas que estuvieron muy de moda y que fueron desapareciendo, como el Pekinés. Eso te iba a decir. Ay, el Pekinés, ¿qué perro la di? No se ve más el Pekinés, como el Jitsu, que no se ve más tampoco en la vuelta. No, andan, andan. No, yo tengo, yo tengo. Se ve mucho más el Yorkside o el otro, como eso, no me acuerdo, Bush Terry. Ay, perdón, es especialista. El Jitsu, no, pues yo tuve Jitsu. El Jitsu, que era el coreano, que era más grande, por moño arriba, se ve muy poco. Sí, sí. Esas razas ahora empezaron como a caer un poquito. La que se sigue manteniendo firmemente de siempre es el Kaniche. Kaniche, es como que siempre lo ves, no sé por qué es el tema, pero se ve muchísimo. Pero hay razas chicas que sí que empiezan... Lo que pasa es que el tema es como que empieza a haber una sustitución. Vos siempre tuviste un perrito. ¿Qué pasa? Estos son más todoterrenos. Viste que es un perro chiquito, pero es un tanquecito. Sí. Entonces, no es un perrito como el Jitsu, que son todos más así, más... Más flaquitos. Más flaquitos, o como el Kaniche. Esto es más todoterrenos. Sí, el pequinés era un poco más chico también. Bueno, el pequinés, vos sabés que una vuelta haciendo un programa de radio hace un tiempo, llegaron a la casa de una persona... Dicen que en Inglaterra está lleno de pequinés. ¿Ahora? Sí, 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 sí. Y llegaron a la casa de una persona que tenía una banda de pequinés. Claro, acá se dejaron de ver. Sí, se dejaron de ver. Se dejaron de ver, pero en mi época... Yo tengo unos años, no soy tan viejo, pero había montones. Montones de pequinés. En la época que había muchos Dobermans también que se han dejado de ver. Bueno. Juan, ¿y esta raza pequeña? Los Rottweiler. Muy bien, me enfoca, me enfoca. Volviendo a la raza pequeña. ¿Qué cuidados? ¿Qué cuidados? Bueno. Se los puede cruzar fácilmente. Por ejemplo, ahora es increíble. Me está escribiendo Ellie, que Ellie es la mamá de la novia Brownie, porque Brownie tiene una novia. Ah, muy bien. De hace tres días son novios. Se llama Majo. Y próximamente tenemos ganas de que se encuentren. Bueno, ¿ves? Eso está buenísimo. Tiene una novia. Eso es bien. Pero todavía, o sea, tiene novia, pero Majo no sabe que es novia de Brownie, ni Brownie sabe que es novia de Brownie. Ni siquiera se dieron un beso, ni se la mieron todavía. No, yo igual, Majo no sabe lo que es. Nunca van a saber que él es novio de una y ella no. Majo es una vaquita, que es una cosa preciosísima. Y Ellie, su mamá, me manda fotos. Acá está Majo tirada en el sillón y yo le comparto. Nos compartimos fotos de nuestros hijos y, bueno, es muy gracioso. Pero tenemos ganas de que se conozcan. ¿Cuáles son las recomendaciones para que...? Para que se conozcan. Bueno, llamáme a mí. Llamáme, Juan Grosso. Llamáme a quien para no beber. A ver, hay que tener... Vos mentiste un tema arriba de la mesa. Bueno, un tema lindísimo que para otro día, que es el tema de la humanización. Yo tengo gente que me dice, yo llevo al perro a tal lugar porque tiene una novia, cada tanto lo llevo para que se saque la gana. Es un tema interesante para otro momento, ¿no? No hay ni noviazgo ni nada de eso. Pero hay razas, como es el caso de los franceses, las razas chicas. Hay algunos grandes también, pero sobre todo los chicos. Los chicos tienen mucho problema. Son sedentarios. Ya vamos a eso, pero ya aprovecho. Son sedentarios. Estos que son braquicéfalos. Los braquicéfalos son los que tienen la ñata, ¿viste? Toda pegadita, ¿sí? Los... Sí, los ñatos. Ahí está. No, que no he nombrado algunos. Sí, ya he nombrado. Bueno, está. Lo que en realidad lo que tienen es los orificios nasales muy pegaditos. Los huesos nasales también. Bien, el cerebro es como más achatado. Son animales que suelen ser bastante sedentarios. O sea que todo lo que sea una exigencia física les puede complicar un poco la vida. Sobre todo por el tema de la respiración. Claro. Ahora hay como toda una onda. Antes no, pero ahora hay como toda una onda que cuando hacen, cuando se los prepara para la monta y todo eso, muchos hablan de la inseminación, ¿no? Ya hay muchas razas que hablan de la inseminación. Yo recién hablaba del dogo de burdeos. Y el dogo de burdeos a veces como es tan pesado como que por cuidar a la hembra, ¿no? Porque para que la monta no le signifique un trauma, entre comillas, bueno, se hace también inseminación. Pero eso tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tienes que ver que, por ejemplo, los buldo inglés más. Más todavía. Inclusive se le hace cesáreas a la perra, ¿no? Porque tiene un problema. ¿Será recomendado que tengan sus relaciones en la veterinaria? Mi esposo me decía, qué ridícula, nadie va al británico a hacer un hijo. Claro. A ver. ¿Será recomendado que hayan a un veterinario y ahí... Yo he escuchado en veterinarias donde lo hacen. Sí, a ver. Que hagan el amor ahí. Yo no me quiero meter en ese tema. O sea, siempre que haya... A ver. Tener relaciones sexuales es un acto natural. Nada. Y la procreación en los animales, nada. ¿Se dice copulación? Sí, se dice copulación. Copular. Los humanos también copulan. Sí, sí. Se dice así. Entonces, nada. Del reino animal. Si lo tenés en el jardín y están junto a la vecina, seguramente, bueno, si pueden, se van a enganchar y, bueno, hay otra... Vigan, como le decimos, engancharse. Sí, 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 sí. O sea, ahora, si vos tenés un animal que compraste un perro de raza, que le siguiste todo el tema del pedigree, que querés... Claro. Toda la historia esa, bueno, hay una serie de cuidados, una cantidad de cuidados, los criadores lo tienen, que lo hacen todo bajo supervisión, especialmente por lo que yo te decía, en estas razas que tienen problemas, entre comillas, respiratorios, suelen tener problemas cardíacos, porque estos perritos son un tanquecito, es un perro chico, tanquecito, pero no tiene habilidades como un perro grande, o por ejemplo, no puede gastar, por ejemplo, energía, no gasta energía como puede gastar un perro grande. Sí, tiene otras energías. Tiene otras cosas. Entonces, bueno, hay una... cuando uno piensa en esto, ya mirándolo desde el lugar de la raza y cruzarlo para determinada... no sé, que no es por divertimiento de los perros, bueno, ahí se toman determinadas precauciones. Yo atiendo a algunos criaderos, creadores de esta raza y de otras razas parecidas, y bueno, sí, se toman precauciones, se toman muchos cuidados, muchísimos, pero lo que pasa es que desde ese lugar, digamos, está pensado desde un lugar más, no sé cómo decir la palabra, si es comercial o de... Bueno, sí, no... No, te estoy hablando de los criadores, que están más pensados... Claro, está la reproducción, justamente, a nivel comercial... Es decir, todo un tema genético, viste, toda la historia, y es así. Claro, nosotros en realidad no, no tiene nada que ver con lo comercial, sino como... Eso, digo, lo tenés que hablar con tu veterinario, no sé, puede... Claro, asesorarse. Claro, porque... Pero volvamos a las razas chicas, el bulldog francés. Volvemos a las razas chicas, bueno, tienen mayor esperanza de vida los perros chicos que los perros grandes. No sabía. Depende de la raza igual, ¿no? Hay razas chicas que no tienen... Ah, claro, claro. El bulldog inglés, por ejemplo, vive menos. Sí, 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 bueno, pero el bulldog inglés no es una raza chica, es un perro, chato, bajo... Ah, pero es como... Claro, pero es un todoterreno, eso, viste lo que es, ¿no? No, además, pesa lo que te pesa un labrador, más o menos. Pero el bulldog inglés se usaba en las corridas de toros hace una cantidad de tiempo, o sea que, viste lo que es, son un todoterreno. El problema que tienen las razas chicas, una es que se estresan fácilmente, y como son bastante sedentarios, eso les genera problemas de salud, como brownie. Alergias, porque el estrés hay que gestionarlo. Como lo gestionan mal el estrés, el cuerpo físico pasa a la factura. Entonces suelen ser alérgicos, tener problemas de piel, caída de pelo, tener gastritis, problemas cardíacos... Estuvan un protector gástrico durante un buen tiempo. Claro, porque, claro... Unas mantecas son. Bueno, pero hay muchas razas que son una manteca. Son muchas razas, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Cuando yo quiero tener, si quiero tener uno de raza, tener eso, pensar en esas, lo que puede llegar a tener. Y si va a ser un perro adoptado, que les recomiendo que adopten, también si es una raza chica. Hay características. La raza chica, el perro chico tiene una dificultad, entre comillas, que es que es un perro chico, literalmente, y tiene necesidad. Por eso son tan bochincheros, ¿viste? Que ven, vos lo tenés por ahí en la vuelta, no sé, en tu jardín, y ven pasar un perro grande y ladran como que se lo quieren comer. Tienen necesidad de mostrarse, como si fuera un petizo, ¿viste? Ay, sí, total. Tienen esa personalidad. Igual vos sabés que Brownie es un perro que durante un buen tiempo lo estudiamos porque pensamos que era mudo. Porque no ladraba. Bueno. Pasaban meses y... Y ladra. Nos dimos cuenta que la única manera que Brownie ladre es cuando ve flamear una... ¿Bandera? Una toalla que la colgamos y hay viento y se mueve la punta de la toalla. Eso lo... Ahí se caga hasta la pata. Pero es lo único. Después ve a los perros, le hace la mímica como que juega. Pero no es ladrador. No ladra, vos. No tiene nada para decir. Sí. Mirá, ayer vino mi hijo con... ¿Hay razas poco ladradoras o no? Hay razas poco ladradoras, pero también depende de los estímulos que tiene el animal. Hay otros un toque que ladran increíbles. Y también este... Mira, mi hijo ayer, yo te comentaba que se compró también un francés, una vaquita, que son esos manchaditos. Y él tiene como tres meses. Ayer lo presentó en casa, que fue un medio desastre porque una de mis perras no quiso saber nada. Y fue la primera vez que lo escuchó ladrar. Me dijo, no lo había escuchado nunca, tiene tres meses. Claro. Sí, es un perro, el burló francés particularmente es un perro que está lindo, es un perro muy de persona sola también, porque es un perro que le complica mucho la socialización, ¿no? Si vos lo, como toda la cosa, si vos lo acostumbrás, estás en un entorno, de repente tenés chiquilín, o lo sacás siempre para un lado o para el otro, pero es un perro que la característica es que siempre quiere ser como centro de atención, busca tu atención. Entonces, si hay mucha gente le complica un poco la vida. Para la persona sola es ideal y para el lugar chico. Bueno, una de las cosas es esa, que si ve un perro grande, los perros chicos tratan de demostrar esa cosa. Y bueno, eso también le genera estrés. El tema de las patas cortas, bueno, un perro chico tiene mandíbulas más chicas, todo es distinto, ¿no? Tiene patas cortas. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es que metemos a todos en la misma bolsa. Entonces viene un paseador con poco manejo, ¿no? Los que saben realmente, y te lo meten en una manada con un ovejero, con cualquiera. No, no, yo soy muy estricto. Bueno, pero ustedes no lo ven. Pero pregunto, ¿no termina siendo bueno? Porque a la larga aprende a convivir con otras razas. No, 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 la socialización sí, pero vos pensás en un paso de un ovejero y de un bulldog francés. Ah, el paso. Claro, va a ir mucho más rápido el perro grande. Lo mismo la distancia, los perros chicos no pueden hacer esas distancias como son los perros grandes. Claro, el perro chico lo termina llevando mucho más rápido de lo que debería. Claro. A veces usan carritos. Sí, pero bueno, volvemos a la humanización. Le metemos en un carrito y que tenemos una suerte de bebé. Bueno. Nosotros queremos que tú que traigas un bebé humano. Estamos todos haciendo acá. Ay, sos tan tía. Ah, sí, yo soy, sí. Y bueno, tengo edad. Tengo 58, tengo tiempo. No, en realidad yo quiero... Brownie quiere un hermanito humano. Sí, por eso va a conocer a Majo y va a tener un hermanito. Pero es su hijo. Claro, es raro lo que estás armando ahí. Hermanito que es su hijo en realidad. Es raro. No, o sea, yo voy a ser abuela. Bueno. ¿Me entendés? No, Brownie es mi hijo y va a tener un hijo él con Majo. Tenía razón Camila. Y el hijito de Brownie va a ser mi nieto. Sí, claro. Igual después se va a hacer la mezcolanza, van a ser mis dos hijos y van a estar con los dos, ¿viste? Sí, sí. Como una madre responsable para todos los colegios. Juan, ojalá. Bueno. Nos estamos quedando sin tiempo y tenemos que comentar que vas a arrancar cursos nuevos. A ver, contalo. Voy a arrancar cursos, pero eso está todavía un poquito... En pañales. Mañana sí voy a dar una charla sobre alergias en perros. Uy, qué interesante. A las 18 en Instagram, boticanimal.uy, pero después queda colgada en vivo. Eso, eso, buenísimo. Qué podemos hacer cuando tienen la alergia. Pero a qué chiquito. Dale. Como tienen la mandíbula más corta y tienen dientes con otras características, no como los perros grandes, suelen tener mucho problema de sarro los perros chicos, ¿no? Juntan mucho problema, juntan mucha bacteria, mucha cosa así. Y otra cosa... ¿Yo le limpio los dientes? ¿Le limpiar? Sí, claro. ¿Con los palitos que son limpiadores? Sí, sí. No, me imagino el perrito de tu, que debe ser una cosa que no... Una reina. Chetito. No, no. Sí, sí, total. Limpiamos la cola y otro. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los perros chicos, la mordida del perro chico y la mordida del perro grande es muy distinta. Se los digo para los que tienen niños chicos. Si el perrito está mucho tiempo conmigo, un caniche, que son muy así desbordaditos, si es mi hijo y después le traigo un nene al tiempo, ojo con la mordida, porque la mordida el perro chico desgarra, muerde y desgarra porque tiene los dientes bien finitos. El perro grande, ¿no? El perro grande tranca la mandíbula y bueno, te parte el hueso. Bueno, me tengo que ir. Siempre nos quedamos cortos de tiempo. Bueno, a mí me están llegando mensajes que te quieren, bueno, te van a seguir en Instagram, es juangroso, en realidad es boticanimal.uy, él es juangroso con doble S, recordá donde te pueden contactar también en algún teléfono porque hay muchas, o sea, hoy es un programa que hay mucho animal, hay un sorteo al final del programa, está mandando muchas fotos de sus propias mascotas, y seguramente hay muchas personas que quieren saber tu servicio. Dale, bueno, boticanimal.uy, en general para todos los animales, educandogatos.uy, para los que tienen gatos y quieren trabajar en educación y en otras cosas de gatos. 098-668-028, a mí, ya aprovecho, mándenme en consulta, porque está buenísimo también preparar charlas para acá y traer algo más armado. Ah, que manden temas. Manden temas, manden temas. Acá ponen, buen día, no todas las mascotas son perros o gatos, aquí Emilia con Lanita, y es una nena de revista acostada con su oveja. Muy bien. Están ambas disfrutando de un día de sol. Ah, sí, por supuesto, sí, 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 claro. Sí, 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 debe ser chica la oveja, después mandame la foto. Acá la tengo. Porque después las ovejas grandes, pa, sí, son divinas. Sofía también tiene una amiga que acaba de adoptar un corderito. Nos vamos corriendo, gracias Juan. Un abrazo animal para todos, nos vemos en la próxima. Gracias Juan. Después de la tanda, de la tanda y del flash informativo, viene Sergio Blanco, dramaturgo, hoy estrena en el Teatro Solís, que venimos con la temática animal, nos quedó sin querer el programa, sí, pero es una obra que se llamasó, la trae una compañía italiana. Bien. Puede ser que haya un animal en escena, no sé, esto es un misterio. Ya veremos. Y también después Ale Jiménez viene en un día atípico con su columna de historia. Va a hablar del nomenclato de Montevideo. Gracias Juan. A las órdenes, un abrazo animal.